Continuamos estos recorridos especiales y nos encontramos en este momento en el municipio de Bayaguana, provincia de Monteplata, un verdadero paraíso de República Dominicana. Gracias por ver el video. 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 ¿Usted pica mucho, doña Francia? A veces se pica, a veces. A veces uno viene de balde nada más limpiar y darle mantenimiento y ya. Ok. Ahora en estos tiempos de Semana Santa, ¿qué es lo que la gente más demanda aquí? El pescado, la carnita y la jaiba. ¿Cómo usted consigue la jaiba? Ay, me encargo de los pescadores. Vienen y me la traen aquí. Yo los llamo por teléfono si necesito. El cliente me pide. Bueno, yo les salto a todos. Público mío y los que no han sido míos. Que aquí en Comate los espero. Yo soy Francia. Con el moro de guandule con coco, la jaiba, el pescado, la cotillita, la longaniza. Estoy a su orden para cualquier cosa. Agua fría, refresco. Y estamos aquí a la orden. Fritura Francia. Alante, alante. Gracias. Gracias, Francia. Continuamos.